Los bancos del pabellón son de hormigón armado, ese hormigón tiene adentro hierro del 8, tiene estructura, desarmaron las mesas y los bancos y se secuestraron. Sacaron una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco púas y dos bastones, cinco púas de 50-60 centímetros largo, que la hicieron con el hierro que sacaron de esas mesas. Fue rápida la intervención, 16-15, el interno verdugo este que está grave en el hospital lo dejan en la reja herido ya. El celador toma intervención en forma inmediata, lo saca al interno, lo trasladan en forma inmediata al hospital, donde queda internado. A los poquitos minutos viene el otro interno de Luna también con lesiones, lo sacan y intervienen en forma inmediata el grupo de acá, el grupo de intervención 7, que es un cuerpo de intervención especiales penitenciario, que funciona acá en la unidad, no es el poder. Alguien sacó una noticia que recibe el poder. Intervino el grupo de acá y en diez minutos se redujo el conflicto, se encerró a todos los internos en su celda, se sacó al otro interno que estaba lesionado en la mano, que es Carrasco. Carrasco. Carrasco Gustavo. Luna y Verdugo fueron al hospital. Y Carrasco fue curado acá en el penal y sin peligro.